Hasta el 2014, esa es la validez que tendrá el Plan Joven de Albacete si es aprobado en el Pleno de Noviembre, que según Carmen Oliver, espera que se apruebe por unanimidad, ya que en su elaboración han participado absolutamente todos. El apoyo a los jóvenes para la alcaldesa es fundamental, porque ellos son el futuro. Va dirigido en principio a quienes, un dato, una cifra, según el padrón de Albacete, 39.145 son los jóvenes comprendidos entre 14 y 29 años. Principalmente a ellos, pero es un plan transversal y que tiene muchas miradas, y por tanto va dirigido a la ciudadanía en su conjunto. El Plan Joven tendrá siete objetivos estratégicos básicos, basados todos en ayudar a los casi 40.000 jóvenes que hay en la ciudad. Lo que más importancia tiene en estos momentos son las medidas que se aplicarán en relación a cuestiones de vivienda y situación laboral. Quien ha querido participar ha puesto su voz. Y después, este es el trabajo que insistía, que ya estaba como borrador, porque incluso pueden llegar propuestas y observaciones todavía hasta el momento en el que lo llevemos a las comisiones y al Pleno, pero además queremos que sea transparente en cuanto a la evaluación. La concejala de Juventud ha destacado que este plan ha tardado tanto en elaborarse porque tiene una gran historia. Y sobre todo que tiene un gran futuro, porque lo que marca son las prioridades de nuestros jóvenes, de los jóvenes de Albacete, que han sido directamente tomadas de cuáles son sus necesidades y algunas de las cuales ya a lo largo del 2010 se han ido cubriendo poco a poco, como veremos, por ejemplo, la demanda de espacios, que yo creo que ha sido uno de los grandes logros, uno de los grandes retos de este equipo de gobierno y que finalmente se va conquistando poquito a poco el espacio para los jóvenes. Gualda, por otro lado, ha dado relevancia a la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios que muestra dicho plan. Y todas las áreas son importantes, pero entendemos que en estos momentos de coyuntura económica, de crisis actual, en la que la mayoría de los parados son menores de 30 años, pues hay que hacer especial hincapié en las políticas de formación y empleo dentro de las competencias municipales, que son limitadas, pero dentro de esas competencias, pues hacer hincapié en ellas. Con este plan, los jóvenes de Albacete ya forman parte del presente. Eso lo sigue haciendo, marcando en unas prioridades que le ha marcado en un plan.